Música Hoy es domingo 14 de abril, domingo de ramo y nada, vamos a tomar café por la tata y el tito de su fila prima Sara Vamos a empezar las grabaciones de Semana Santa y eso, y a grabar la Semana Santa que hemos estado comiendo en casa de los abuelos y vamos a tomar café listo ¿Pensi aquí? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo tienes tus ojos? Está con conjuntivitis Pero ya está mucho mejor Sí, ayer estaba fatal la pobre ¿Verdad? Oye, ya está mejor ¿Bien? ¿Vamos a ver a la tata de la prima Sara? A ver, oye, a ver qué mochila más bonita ¿Me la has visto con mochila? ¡Oh, por favor! ¡Qué clase, ¿no? Unas herces No, vea Cariño Bendito es al Señor 80 euros de la china 80 euros porque estaba de rebaja Nada más y nada menos No, no, no No, no Ahora, ¿qué es bueno? ¡Lávila! 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 ¡Lútil día, lútil día, que se de Navidad! ¡Lávila! 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 ¡Lávila, lútil día, que se de Navidad! ¿Y esta bailándole? Sí, la bailándole. ¿La otra bailándole? Sí. ¿La otra bailándole? Sí. Muy bien. Sí. ¿Y tú sabes que es fuerte la mano? Sí. 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 Dime, yo toco. Un coche impatientām, que hasta agrada. ¿Dónde va? Sí. Oye, oye. Oye. Oye, comete la aguña un poquito. Mira mamá, ¿cómo es la Virgen? Papá. Ya vamos de retirada. ¿Es mami? Ah, sí. Oye, ¿cómo te lo has pasado viendo las procesiones? Señora, es una señora. ¿Mañana más? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Mañana mamá, mamá. Pues va a coger el metro, ¿no? Sí. Pues mañana es sufrir la casa por la pereza. ¿Vamos a coger el metro? A la misma casa. ¿Sí? ¿Quieres que vayamos a que el Tito Sufi? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a ver al Tito? Vamos a ver. Mira qué punto. Mira, espérate. 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 Estamos en el Mercadillo Medieval de Maracena. Súper bonito. O muchas cosas antes. ¿Qué cojo? ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Pero no lo toques! ¡No lo toques! ¡Milo, para! ¡Venid para acá! Es difícil, ¿eh? Es difícil ¿Todo año tú tienes? ¿Qué mayor eres, no? ¡Mira! 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 ¡Que se enredite más fuerte! ¡Qué guay! ¡Qué bonita! ¡Qué duele! ¡Oh! ¡Qué gorro más! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! Mira esta como se veía con su hermano Yo también hecha aquí Ah no lo he visto, no tengo pantalla para hoy No lo he visto, no tengo pantalla para hoy Mira, mira, mira Le meto el tepeño Es la tarjeta del metro Mira, le está diciendo su prima Esta es la tarjeta del metro, Sara Claro, con eso nos subimos al metro No, no viene todavía No, cariño, todavía no No te acerques ¿Y mi niña? ¿Y mi Totillo? ¿Y mi Totillo? ¿Está loca tu hermano? ¿Está loca tu hermano? Con chapu Otra vez ¡Halo, halo! Está loca No, ese es para Granada ¿Has visto cómo es? Lucía, hazlo otra vez ¿Cómo es? ¡Halo, halo! ¡Halo, halo! ¿Has visto cómo es ese río? ¿Has visto cómo es ese río? ¡Vamos! No hace gracia eso Cuidado Le falta chequeche que cara Se está viniendo arriba Se está viniendo muy arriba Se parte un celular Pasa tu sombra Mira esto Mira esto Ya pude menos Me está rascando ¿Está grabando? No, Lucía Chico, chico Que ya hemos llegado a la casa Una mañana más Mañana será otro día Las niñas van a la guardia Y nosotros, yo en mi día libre Así que aprovecharemos para hacer cositas juntos Sí, vamos a entrenar Y por la tarde y noche Pues vamos a salir otra vez Aprovechando el lunes santo Aprovechar la semana santa Y a dar el último tirón ya Que ya queda poco para vacaciones Sí, yo solo trabajo el martes La semana Bueno Así que es muy guay ¿Lucía te lo has pasado bien hoy? No Ah, no, pero ella por Dios Pues nada, mañana nos quedamos en casita Hasta mañana ¡Dios mío! Gracias por ver el video.